Bueno, bueno, ¿cómo están? Upgrade. Sí, se ve en la tienda y nos faltan 70 mil para conseguirlo. No tenemos armas que vender y lo único que tenemos es tiempo en contra. Entonces, vamos a irnos rapidísimo. Debe de haber algún chest por aquí. De hecho, conozco el lugar adecuado para buscar uno, pero no sé si podemos hacerlo a tiempo. No podemos morir. Entonces, esto va a ser un buen reto. Tú, idiota. Ah, bravo. Bring it on, bitches. Ese güey va a llevar más de 10 minutos matarse. Digo, matarlo. Pon la cara. Ya sabes. Después de ser la res... ¡Ay! Es que sí le dolió. Ay, no, 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 Rags, no. Órale. Qué arma tan pesada traes. Bueno, ustedes encárguense de los Rags. Yo me encargo de ustedes y los Rags que se me vayan a tener. Bueno, que se vayan lejos. Muere, 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 muere. Creo que es una cosa que si ponemos la que dispara rápido, tendremos alguna clase de avance. Vamos a hacer algo de trampa, sí. No necesito matar a este web porque si no la trampa me la van a aplicar a mí. Deja de moverte, maldita sea. Eso, eso. Sí, así era. Así era. Vamos a hacer esto muy rápidamente. Salgan. Bien, se aventó. ¿Qué está haciendo ese ruido? Me está empezando a preocupar. Vivo con miedo ahora. ¿Alguien sabe cuánto tiempo va desde que salimos de la estación? No, ¿verdad? Van como dos minutos. Necesito que se muevan. Bueno, no importa. Están haciendo su trabajo y eso es morirse. Vamos, vamos, vamos. Eso. Necesito que se mueran porque necesito 70.000 billetes rapidito. Que se quiten del escudo de ahí. ¿Qué fue eso? Yo no fui. Yo no lo hice. ¿O sí lo hice? ¡Au! Estos se matan así. No, no, no. No, 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 no. ¡Mierda! Ahora la pregunta es, ¿podremos matarlo? Quizás, quizás. ¡Órale, ¿dónde está? No te escondas, cobarde. No te escondas. No, pues bueno. Ahí necesitaba 70.000. Bien, bravo. Ahora necesito... Uh, 100.000. ¿Dónde vamos a sacar 100.000? No tenemos 100.000. Maldita sea. Y esto, muchachos, esto es solo una pequeña probadita de lo que les espera en el Ultimate Ball Hunters. ¿No has encontrado algo bueno? ¡My weapon machine will fix that for you! 100.000. Bueno, 95.000. Nos vale que se oiga algo espectacularmente bueno en ese chest que está ahí escondido. Pero este es uno muy chafa. Entonces, muy probablemente sea una porquería lo que está escondido ahí atrás. Ahora, la ventaja es que ya está abierta el cofre. ¡Uh! Bueno, 40.000. ¡Un avance! No, 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 señor. Usted estorba. Compermiso. No, pues no, cero, chido. Con permiso. No, ay, no. Ah, no. Ah, muy bien. Puedo hacer con Serking. Uy, ya sé que se va a morir. Sí, así es. Hubo que hacer un cambio de spec. Bueno, en fin. Mi intención como BAME era tratar de conseguir algo bonito para poder vender y poder comprar ese escudo. Pero parece ser que ni la vida ni el juego están a nuestro favor. Y aún vendiendo... Este que acabamos de conseguir, que no es malo. Nos quedamos peor que al principio. Y no quisiera vender mis otras cosas que tengo. No, podría deshacerme de estas granadas. En realidad no las he usado. Y aún así sigo corto. Muy corto de dinero. Y ya se va a ir. Y necesito ese upgrade. Porque... ¿Por qué lo necesito? Porque eres un buen escudo. Quédese. Vamos a matar Bully Monks. Espera de que dejen algo de buen loot. O por lo menos dinero. O por lo menos dinero. Ouy. Bájate, bájate. No, pues creo que nos bajaron a la mala. No, no, no seas cobarde. Ponte, a ver. Ponte de pechito. Granada. O. Ole. Ole. ¿Viste? Ale. O. 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 Eso fue rápido. Creo que sí, creo que la onda de jugar el Gunsancerer es hacer daño, 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 daño. O. quiso decir muerto, ahora sigues tu chato que estas allá arriba te vas a morir porque ahora soy una maquina de disparar balas y en efecto no hay nada que vender ah bien, exacto, eso es de lo que yo estaba hablando cosas que vender, y aquí dinero no déjenme en paz estoy tratando de ganarme la vida aléjense de mi animales del demonio ole creo que no son de los chavis, entonces no me interesan tanto rapidito vamos a buscar más billy mox, quizás juntemos los ochenta mil que nos faltan de puro loot blanco ah, acá están mueran, mueran, mueran ¿alguien se acuerda si ya tenemos un transfer aquí listo? au toma 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 fallece, fallece, fallece rápido rápido, buscamos loot quizás allá haya algo interesante no hay dinero pero no es suficiente aquí, tampoco ah, ah, las prisas, las prisas rápido no, dinero no bueno, sí, pero mucho dinero ah ah, ¿sigues vivo? rayos no importa, eso se arregla rápido au pum oh, ese combo no lo conocía creo que ya entendí que es lo que está pasando no, deslata esto son muy bell dinero, dinero quiero mucho dinero necesito mucho dinero rápido esa es una llamada para la acción así que se usa matar gente rápido, rápido oh, sí ¿viste? ¿viste qué fácil fue? no eres tan valiente cuando tienes un coche adelante ¿verdad? no, no, no ustedes también au aléjate no me rayes la pintura toma vas para abajo ah, qué poca magia ahora soy 20% más violento no, se escúmula no te escondas nada rayos qué fracaso fue esto y si no me equivoco a pesar de que vendí mis cosas no estoy logrando absolutamente nada mmm ese es el sentimiento que uno tiene usualmente en esta dificultad mi escudo 390 veamos y ¿qué logré conseguir? solo esto que decepción que frustrante cuánto dinero perdido tiempo ilusiones ¿en serio? ¿en serio? ¿van a venir a darme lata? bueno, si traen dinero con ustedes los recibo con mucho gusto unos azules por favor ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿ah? ¿ah? voy a desquitar contigo voy a llorar a una esquina mejor ¿dónde estás? ¿dónde estás?